Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor número de bienes patrimonio mundial en España. Son 11 en total, 8 de ellos en la categoría de patrimonio, 1 en el de natural y 2 en la de patrimonio inmaterial. Esta enorme riqueza se ha convertido en un gran atractivo turístico, por eso la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado en Fitur una estrategia promocional específica. Así, los bienes patrimonio mundial de Castilla y León estarán presentes en todas las acciones de promoción y comercialización del turismo de nuestra comunidad en 2018. Trabajamos en diferentes ámbitos, como son la accesibilidad, la sostenibilidad y la seguridad, así como por supuesto en la mejora de la calidad. Todo ello con el objetivo de seguir apostando por la conservación y por la preservación de nuestro patrimonio cultural, explotando su vertiente turística, con el fin también, por qué no, de buscar su rentabilidad económica, pero siempre con el mayor de los respetos, con el mayor de los cuidados, con el propósito de preservarlos en el tiempo. Mariano Rajoy ha mantenido un encuentro en Fitur con las ciudades patrimonio de la humanidad y ha querido aprovechar para saludar a nuestra consejera. Castilla y León cuenta con tres ciudades dentro de esta categoría, Ávila, Salamanca y Segovia. Gracias.